Vuestro empuje hace que cada vez seamos más y mejores. En estas fechas tan bonitas os deseamos lo mejor junto a vuestras familias y amigos. En 2023 seguiremos compitiendo y creciendo juntos. Cada año somos mejores gracias a la complicidad de todo el madridismo y lo vamos a seguir demostrando con vosotros a nuestro lado. Gracias por sentiros tan cerca. Es un honor para nosotras. En nombre del equipo, felices fiestas y feliz 2023 para todos.